La noche es joven, todo la vacila pa' pasarla bien Trae de una minuta que empiece el desorden Olvídate de todo como está la sien Es la luminosa que la noche es joven Todo la vacila pa' pasarla bien Trae de una minuta que empiece el desorden Olvídate de todo como está la sien Baby move your body Siente fuego, siente flu Baby move your body Sube, sube, suelo